Quiero ser el brillo en tus ojos Quiero ser la paz que te inunda Hoy voy a colmarte de antojos Hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así Yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz Hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz Cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas Solo así me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón Para la vida entera Y celebremos juntos esta unión Bajo la luna llena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo